Y nos acompaña, tuvo la gentileza de venir hasta aquí, el Intendente Carlos Sánchez. Bueno, Intendente, buenas noches, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, cuénteme por favor, en principio, cómo ha sido esta jornada para usted. Bueno, primero muchas gracias a ustedes que hacen la nota y nos dan la posibilidad que nos vea tanta gente. Bueno, mirá, la jornada, un día lindo, fue todo el mundo a votar, o por lo menos un porcentaje importante, no el deseado, todavía creo que faltó un poquito más de porcentaje de gente, pero bueno, la situación en todos lados es parecida, en todo el país me refiero. Y bueno, con los resultados ahora ya a la vista prácticamente terminados, vemos que no nos ha favorecido, es una elección parecida a las PASO, en cantidad de números para nosotros, parecida también a la legislativa del 2017, muy parecida, o sea que bueno, vemos que la gente cuando es a gobernador, presidente o intendente, tiene una forma de mirar y de votar, y cuando son legislativas es otra. Los oficialismos generalmente se ven muy castigados cuando se vota en la legislativa. Habrá que estudiar bien por qué, pero bueno, es la democracia que tenemos, hay que seguir trabajando, hay que seguir peleando las situaciones que se van dando día a día con un consejo que a nosotros, por la experiencia que tenemos estos últimos años, es un consejo muy adverso, se juntan dos fuerzas y nos hacen bastante difícil poder avanzar en ciertos proyectos, ciertas cosas que queremos hacer. Pero bueno, esto es así, la democracia es así, hay que aceptarlo. Yo quiero de alguna manera, por un lado, felicitar a quienes ganaron, a Juntos, como también el Frente de Todos, pero también quiero agradecer muchísimo a la gente que ha trabajado con nosotros, a todos los fiscales, a la gente, a los candidatos, que trabajaron muchísimo, del primero al último, los que están más abajo sabían seguro que no llegaban, pero igual trabajaron, a la gente del partido, todo el partido ha estado permanentemente en un trabajo intenso de ver qué forma le encontrábamos a la campaña para poder tentar a la gente que nos vote un poquito más. Así que un agradecimiento muy, muy grande a todos, a la prensa en general que nos han atendido en todo momento de la mejor manera. Pero bueno, los resultados son estos. Mañana lunes estaremos, como siempre, en el despacho, tratando de trabajar y mejorar todo lo que es posible en nuestro distrito. Bueno, más allá del lógico recambio que va a haber ahora en el vecinalismo en cuanto a los consejales, ¿qué otra consecuencia tiene el resultado de estas elecciones? No, mirá, consecuencias no tiene, más allá del recambio de consejales, ahora el día 10 de diciembre, tengo entendido, van a esperar que entren los nuevos consejales, se va a trabajar sobre el nuevo presupuesto, que es una ordenanza que nos maneja después todo el año. Así que bueno, que los nuevos consejales, en ese trabajo que tienen del 10 de diciembre hasta el 30 de diciembre, o 31, o cuando ellos dispongan, sea consciente, sea importante, que se vea el contexto nacional y provincial para que el municipio pueda calzar en una economía y aplicar un presupuesto que sea posible, ¿no es cierto? Así que bueno, mucho más que eso, algún recambio en el gabinete que hay que hacer forzado, porque en el caso de Marcelo León, que es secretario de Desarrollo Social, hay que reemplazarlo. Así que no creo que haya mucho más, ya veremos en los próximos días, ahora ya sabiendo el resultado, que hay que trabajar dos años, nos acomodaremos en los próximos días, digo, para trabajar estos dos años que vienen. ¿Ya está definido el reemplazo de León? No, no, todavía no, estamos en conversaciones, sí, porque se veía venir que había que hacerlo, pero la semana que viene aproximadamente ya tendremos charlas con algunos de que podrían ser los posibles candidatos. Adolfo, el Intendente te está escuchando, si querés hacer alguna pregunta. Sí, por supuesto, Intendente Carlos Sánchez, buenas noches, muchas gracias por atendernos. Obviamente uno entiende que es un momento de, no sé, de preocupación o quizás de amargura por el resultado de las urnas. Usted es un hombre que no esquiva las preguntas y que generalmente contesta con mucha sinceridad. Daniela era bastante clara, decía va a haber cambios en el gabinete, uno sospecha que sí va a haber cambios, porque evidentemente debe haber habido internamente alguna crítica hacia la gestión, porque el resultado de las urnas es la expresión de la gente y la expresión de la gente ha sido negativa. ¿Se está evaluando algún cambio por cuestiones que tengan que ver con la gestión? Discúlpeme que insista con la pregunta. No, mirá, yo no estoy muy convencido con lo que tú dices, porque la gente no votó a la gestión ni a un intendente, la gente votó candidatos a concejales, ¿no es cierto? Por supuesto que tiene un peso si el gobierno, que en este momento el oficialismo que está trabajando, que en este caso somos nosotros, obviamente si anda muy mal la gente va a castigar fuertemente esto. No se está dando estos últimos años, la gente vota a los concejales por un lado y vota a los ejecutivos, en este caso el intendente, por otro lado. Así que me da la impresión que no lo tomo como un castigo de la gente a la gestión, realmente no lo tomo así, no sé, a lo mejor puedo llegar a estar equivocado, lo digo humildemente, pero creo que la gente miró la conformación del Consojo de Elevante, que es realmente lo que tiene que mirar, me parece que es correcto. Intendente, ¿cómo va a ser la relación con la oposición de aquí en adelante? Porque la verdad que estos últimos días ha sido bastante, digamos, quizás tenga que ver con el electoral también, uno no es inocente, pero ha habido, digamos, posiciones muy duras, muy difíciles de coinciliar. ¿Esto usted cree que puede cambiar después de las elecciones? ¿O por lo menos va a haber algún esfuerzo de parte suya, de su espacio, o convocar al diálogo, o tratar de acercar posiciones? Porque ahora hay que gobernar con un Consejo Deliberante con el cual hay que consensuar. No, mirá, por supuesto. La verdad que las cosas que por ahí se han hecho en el Consejo Deliberante, este que va a terminar el 10 de diciembre, creo que debería el Consejo Nuevo tener una actitud distinta, no tan competitiva, fuera de las elecciones o fuera de la campaña. Y este nuevo Consejo, estos nueve concejales que van a entrar entre todos los partidos, yo estoy abierto, soy un hombre absolutamente de diálogo, quiero hablar siempre todos los temas, no le escapo a ninguno, eso lo he hecho así durante todos mis años de intendente, y quisiera que fuera así. No pasó este último año por una agresividad muy, muy fuerte que hubo desde el Consejo Deliberante hacia el Ejecutivo. Sacarnos de un plumazo, y repito lo mismo, ya lo venimos diciendo en la campaña, de un plumazo, 150 millones del presupuesto para ver qué pasa, y sin consensuar, sin hablarlo, con una pelea realmente desigual, porque se juntan los bloques, el número de votos no nos daba, esperemos que se pueda trabajar más consensuado. Yo estoy abierto, ya te digo, siempre fue mi forma, y quiero seguir así. Me ha dolido este último año que no hemos podido trabajar como realmente es la forma nuestra. Pero bueno, espero, tengo esa gran esperanza, de que el próximo Consejo nos pueda ayudar a trabajar juntos, a poder hacer las cosas consensuadas, sabiendo con qué rumbo queremos llevar Tres Arroyos. Dos cosas más, Intendente, y lo dejo ya, y agradeciéndole obviamente su gentileza, como siempre, que tiene siempre para con nosotros, la verdad que lo valoramos mucho. Intendente, dos cuestiones. Hubo problemas hoy con las boletas, le rompieron boletas, le tiraron, ha pasado en algunas mesas, tenemos información de qué ha pasado con el caso de ustedes y con el Frente de Todos, incluso con Cambiemos también. Quiero saber si usted tiene información sobre eso, y por último, si piensa ir a saludar a los ganadores esta noche, ahora cuando se vaya del búnker del vecinalismo. Bueno, mirá, yo lo de las boletas que se rompieron, y tengo una información así muy superficial, muy por arriba, no conozco a fondo el tema. Y bueno, con respecto a ir a saludar, si me lo permite, ahora el tiempo, voy a tratar de hacer unos minutos para ir a saludar a quienes ganaron esta elección. Intendente, muchísimas gracias, y no sé si hay algo que no lo haya preguntado que usted quiera contar, le agradezco como siempre su gentileza. No, no, el agradecido soy yo, realmente la atención, repito, de la prensa en general ha sido para nosotros muy, muy buena, realmente hemos trabajado en un ámbito de acuerdo y de sencillez y de familiaridad, diría, así que yo les agradezco a todos la atención que han tenido con el movimiento vecinal todo este tiempo. Gracias.